Clase 4. Necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales. Introducción. Para que se presente la necesidad, se da primero una sensación de carecer. Dentro de ellas vemos las fisiológicas como el hambre, la sed, las psicológicas de afinidad, las sociales, por ejemplo, las de pertenencia, la de logro. Aquí vemos en la imagen personas que están ejecutando diversas labores sociales, en familia, en estudio, en casa, donde ellos van mostrando y cubriendo todas sus necesidades. Contenido del tema. Las necesidades fisiológicas regulan el equilibrio del organismo. Es inconsistente, van cambiando, buscan un buen funcionamiento, considera el sistema de regulación y hay una demanda orgánica. Características de las necesidades fisiológicas. Concurrentes o excluyentes. Necesidades básicas complementan las secundarias. Se sustituyen unas por otras. Tienden a fijarse. Varían en intensidad. Tienen origen somático. Son independientes entre sí. Hay diferentes intensidades. Y limitadas en cantidad. Y limitadas en capacidad. Presentamos ahora el modelo de la secuencia necesidad-pulsión-conducta. Primero, se presenta un estado de saciedad. Se da un desarrollo gradual de la privación fisiológica. La privación fisiológica prolongada origina necesidad corporal. Luego, la necesidad se intensifica y surge una pulsión psicológica. La conducta motivada, como un intento para satisfacer la pulsión, se da. Posteriormente, la conducta consumatoria se establece y se da la reducción al término de la pulsión. Necesidades psicológicas. Se presenta la naturaleza cualitativa distinta a la fisiológica. Son proactivas. Se presenta la necesidad de crecimiento. Motivan a la exploración. Y se establece búsqueda de retos. Dentro del tipo de necesidades psicológicas, se presenta la autodeterminación y la competencia. En la autodeterminación, se ratifica el proceso de conducta. Se presenta un locus percibido de causalidad, la abolición y la elección percibida. Y en la competencia, buscan dominar la interacción con el ambiente. Se presenta el reforzamiento positivo y hay una percepción de progresos. Gregarismo. Se presenta la unión y el logro de meta en común. Dentro de ellos se encuentran las relaciones comunales y las relaciones de intercambio. Afinidad. Está basada en lazos y vínculos emocionales. Representados por el interés por bienestar, el afecto y con ello disminuye la soledad. Necesidades sociales. Se presenta el proceso psicológico adquirido, propicia la socialización, activa respuestas emocionales, se presenta el incentivo específico y motiva en la conducta humana. Dentro de las necesidades sociales tenemos el logro, la intimidad o afiliación y el poder. El logro, dentro de ellas, sus características son necesidad de logro, probabilidad del éxito y valor del incentivo. Dentro de las características de afiliación e intimidad, se da la necesidad de aprobación y la necesidad de intimidad. Y dentro de las características del poder, algunos tipos de ellos tenemos de recompensa, de experto y legítimo. De la teoría a la práctica. Nos basamos en las necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas. Empezamos el caso. Patricia se levanta temprano y toma desayuno y se dirige a estudiar a la universidad. En el autobús se encuentra con su mejor amiga, Kathy, con quien conversa durante el viaje. Entra a su salón y la docente pide buscar 10 artículos que ayudarán a desarrollar la clase. Entonces, a Patricia se le ocurre reunirse con sus compañeros y formar su grupo de 6 integrantes, para que cada uno busque su artículo y puedan desarrollar la clase satisfactoriamente. Conclusiones. Por lo tanto, tenemos las necesidades que son fisiológicas, psicológicas y sociales. Y cuando hablamos de necesidades fisiológicas, son las que enmarcan la sed, el hambre, por ejemplo, evitar el dolor. Y dentro de las psicológicas, la autodeterminación, la competencia, el gregarismo. Y dentro de las sociales, el logro, la afiliación, intimidad y el poder. Estimados estudiantes, muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias. Gracias.